Siete de la mañana, diez minutos, continuamos con más información aquí en Arriba, Bogotá. Y presten mucha atención porque a la cárcel fueron enviados unos delincuentes involucrados en el asesinato de un policía, pero las autoridades continúan investigando más en este caso. Daniel Arevalo, entreguenos más detalles. Adelante desde la localidad de Fontiboy. Así es, pues, por solicitud de un fiscal de la seccional Cundinamarca, se logró que un juez de control de garantías enviara a prisión a estos tres hombres capturados. En medio del homicidio del patrullero registraron en el vecino municipio de Soacha. Recordemos estos hechos presentados allí, precisamente en ese sector del municipio, con cámaras de seguridad que se registraron estos sucesos. Cuando llegaron allí las autoridades, pues, se registraron estas capturas luego de esa investigación. Por estos delitos se les imputaron, pues, precisamente los cargos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravados, también hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Sin embargo, a pesar de lograr esta medida de aseguramiento, sigue la búsqueda hacia alias Anthony, el principal acusado del homicidio del uniformado, por el cual se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Recordemos cómo sucedieron estos hechos, pues, el patrullero se encontraba laborando, pues, precisamente realizando todas estas pesquisas para dar con esta banda, que estaría integrada por 10 personas, dedicada principalmente al expendio de estupefacientes, momento en el cual, pues, habría sido sorprendido y atacado por estos delincuentes. La evidencia obtenida por la policía oficial permitió establecer que estas personas habrían participado en la agresión con armas de fuego al uniformado, quien adelantaba acciones de inteligencia contra el microtráfico. Los procesados fueron capturados el día del homicidio en una vivienda del sector, donde se halló un revólver calibre 38, una pistola traumática modificada con capacidad para disparar proyectiles balísticos de 9 milímetros y el arma de dotación que le fue hurtada a la víctima. Referente a estos hechos, los acusados decidieron no aceptar los cargos. Sin embargo, como les indicamos, un juez de control de garantías decidió avalar esa petición de la fiscalía de enviarlos a prisión. La investigación sigue la investigación para hablar con los otros tres principales acusados de este hecho y por los cuales se ofrece esa recompensa de hasta 50 millones de pesos. Recuerde comunicarse con las autoridades si se tiene información sobre estos sujetos. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de estas investigaciones. Es la información que registramos a esta hora aquí en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias, Daniel. Y también debido a los reiterados robos a mano armada en otro sector de la ciudad, en el barrio Cedro Golf, la comunidad empezó a conformar un frente de seguridad. Motoladrones al acecho en el barrio Cedro Golf. Desde muy temprano, las cámaras de seguridad captan a los asaltantes recorriendo la zona en busca de una nueva víctima. El más reciente caso fue una joven que salió a las 5 y 30 de la mañana hacia su universidad. Nos dijeron quietos o les pegó un tiro. Entonces nos quedamos quietos. Uno de los dos se bajó y empezó a esculcarnos. Yo ahí mismo saqué el celular y se lo entregué. Y empezó a preguntarnos si estábamos armados, que no nos moviéramos o nos iban a disparar. Y se llevaron los celulares. En cuestión de días, otra integrante de la comunidad fue asaltada a mano armada por ladrones que se movilizaban en motocicleta. Cansados de la inseguridad, concretaron crear un frente de seguridad. Tenemos 91 personas con nuestro frente que empezó hace muy poco, menos de un mes. Pero la idea es llegar mínimo a 250 personas. Nuestro frente de seguridad debe abarcar, lo consideramos así, desde la séptima hasta la novena y desde la 147 hasta la 153. Estamos haciéndolo el frente de seguridad y estamos tratando de que la policía nos autorice por ahora un CAI móvil. Conformar grupos para blindar su barrio es una de las estrategias que está tomando fuerza en la capital. Tener un frente de seguridad o una red de cuidado no puede pasar el límite a creer que pueden funcionar como actores de justicia o de policía. Ninguna de las dos. Eso no es viable, no es posible y no es legal. Según la Secretaría de Seguridad, entre enero y junio se han reportado 57.788 casos de hurto a personas, otros 3.124 reportes de hurto a residencias y ocho secuestros, siendo los tres delitos de alto impacto que van en aumento.